Hola y bienvenidos de nuevo a estos talleres que estamos organizando a lo largo de toda la semana. Ya sabéis, hoy se celebra el Día Nacional de la Nutrición. Desde el lunes os hemos presentado diferentes platos, protagonizados todos ellos por los cereales. Hoy celebramos este Día Nacional de la Nutrición con el plato grande y antes de conocer cuál es ese plato, hacemos un poquito de presentación de este Día Nacional y para ello contamos con los dos invitados, a los que veis en vuestras pantallas. Apuri ya la conocéis, la habéis estado siguiendo desde el pasado lunes en las diferentes recetas que os hemos presentado. Ella es investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y comparte este rato con nosotros Pablo Lozano. Pablo es gerente de Valencia Club Cocina y con ellos dos vamos a compartir estos próximos minutos, esta presentación de estos talleres del día de hoy, en el que como ya sabéis estamos yendo al grano a lo largo de toda la semana. Lo apuntábamos en la presentación de esta iniciativa el pasado lunes, vamos a incidir un poquito en la importancia que tienen los cereales en nuestra alimentación y de ello nos vuelve a hablar en este caso Furi García. Furi, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, enhorabuena a todos porque seguro que habéis superado todas las pruebas que os hemos ido poniendo a lo largo de la semana para las recetas de granos, ¿no? De las cereales y en el día de hoy pues os vamos a proponer la última y hemos buscado para eso una receta que sea un poco más consistente, ¿no? Para que aunque seamos jovencitos, aunque seamos niños y niñas, tenemos interés en la cocina y por lo tanto vamos a aprender algo, a hacer algo un poco más, un poco más de mayor, ¿no? Ahora descubriremos cuál es ese plato. Yo no lo descubro todavía, ¿no? Efectivamente, pero primero incidamos en la importancia de esos cereales. Voy al grano, voy al grano. Eso es. Voy a recuperar un poco la información. Los cereales, como hemos dicho, forman parte de, o deberían formar parte de todas las comidas principales de nuestra alimentación. Es decir, hemos hecho recetas para el desayuno, hemos hecho recetas para la merienda, hemos hecho recetas recomendables para una cena. La de hoy es una más para mediodía. Y al final tenemos a lo largo de todo el día esos cereales que nos van a aportar energía, energía de rápida asimilación y de datos de carbono, básicamente. Pero también hemos visto que dependiendo del tipo de cereal, como hablábamos con la avena, aportan importante cantidad de proteínas, ¿no? A un 17% de la avena pueden ser proteínas que nos van a venir bien también para etapas de crecimiento, etcétera. También para fortalecer la musculatura, para regenerar estructuras, etcétera. Entonces, es importante ver que no solamente los cereales nos aportan energía, sino que tienen otras muchas más cosas. Además, también hemos visto, si consumimos los cereales en forma integral, es decir, los refinados, lo que conseguimos también es fibra. Y por lo tanto, eso también es importante para una correcta alimentación. Con lo cual, vemos energía, sí, hidratos de carbono también, pero también proteínas, también vamos a aportar minerales, fibra, vitaminas, etcétera. Entonces, esa es la importancia que tienen los cereales en la dieta. Pablo Lozano, son fundamentales, por tanto, los cereales en nuestra dieta, en la dieta de los más pequeños, en la dieta y en las recetas que habéis preparado desde Valencia Club Cocina. Es importante darle esa importancia, valga la redundancia, a un producto como el cereal, ¿no? Pues sí, la verdad es que durante estos días ya habéis visto a Luis Peñafort trabajando las diferentes propuestas que generamos para esta actividad de cocina junto con vosotros para este día tan importante. Que siempre, pues, la verdad es que celebramos de una forma especial porque nosotros ya más hacia los niños creemos que la educación nutricional es básica. Y deben hacer también desde las edades más tempranas, pues esas necesidades, ¿no? De complementar en nuestras dietas, pues todo tipo de alimentos, ¿no? Como también venía diciendo Puri, nosotros pues cuando estuvimos hablando, el equipo de Valencia Club Cocina y pues pensando en estas propuestas, ¿no? Que al final complementaron desde un desayuno hasta la cena, pues en la parte central del día, ¿no? Bueno, incorporar un arroz, pues, bueno, siempre es un poquito, un momento, pues, importante para poder asimilarlo de forma mejor en la dieta del día. Y además, pues, incorporar, ¿no? Pues esa parte, ¿no? Nutricional importante. Entonces, bueno, pues, como también somos muy sensibles, ¿no? A todo tipo de alimentos y somos conscientes que los niños deben de comer de todo, queríamos, pues, incorporar, pues, por ejemplo, pues las legumbres, ¿no? Garbanzos, organizas, patatas, verduras, ¿no? Trabajar un poquito algo muy completo en este plato. Y además de introducir, como la parte central fuerte, pues, el arroz, ¿no? Pues, hacerlo de una forma divertida hacia los niños, metiendo legumbres, como en este caso, pues, son los garbanzos. Creíamos que era una propuesta interesante para que ellos, que el arroz ya les gusta por lo general, que las longanizas ya les gusta por lo general, las patatas les gusta por lo general. Por, bueno, incorporar ahí también los garbanzos y darle ese punto, pues, a las legumbres que también son muy necesarias. Y al final es un plato muy completo, equilibradísimo. Curi, pues, está ahí siempre detrás, ¿no? De esa parte del equilibrio nutricional. Y, bueno, creemos que es una propuesta más divertida de hacer. Pues ese es el plato principal, el plato que presentábamos hoy. Arroz de longanizas, garbanzos y patatas. Como hemos ido haciendo a lo largo de toda la semana, aunque Pablo ya lo ha avanzado. Los ingredientes, el principal, y ahora conoceremos un poquito más sobre él. Ahora nos hablará Curi sobre el arroz. El principal es el arroz, pero también patatas, garbanzos, tomate, pimentón, ajos, caldo de carne y longanizas. Y antes de pasar a aprender cómo hacer este arroz que nos propone Valencia Club Cocina, que os propone la Universidad Politécnica de Valencia en este taller, Cocinando con Ciencia el Futuro. Vayamos al grano. Vayamos al grano ahora hablando del arroz. Furi. El grano de arroz. ¿El grano de arroz? ¿Qué tiene el grano de arroz? Pues el grano de arroz, como los cereales que estamos hablando durante toda la semana, tiene hidratos de carbono. O sea, tiene una... el componente principal son los carbohidratos. Hemos dicho, nos van a proporcionar energía. Fijaos que hemos estado hablando la avena, el trigo, pero nosotros somos valencianos. El origen del grano de arroz no es valenciano, viene de oriente, pero nosotros tenemos un clima que le favorece muy bien para el crecimiento. Pues necesita humedad, nosotros tenemos toda la albufera, que mal que bien se trasladó para hacer campos de arroz, eso habría que verlo. Pero es un ambiente con la humedad que necesita, ¿no? Este tipo de producto. Además de tener el carbohidrato, que es la base principal del grano de cualquier cereal en la estructura de la planta, contiene, igual que con la avena veíamos que tenía un 17% de proteínas, el arroz tiene un 8% de proteínas. Con lo cual, la cantidad de proteínas del arroz también es importante. Y un poco lo que decíamos, es verdad que en la receta normalmente nosotros cocinamos con el arroz de un grano refinado, es decir, pulido, limpio, etc. Pero si volvemos otra vez a recuperar los arroces integrales, en los cuales tenemos un aporte de la cáscara, también del grano de arroz, vamos a aportar fibra. Con lo cual, también incorporaremos a la dieta esa cantidad de fibra que también es necesaria en los niños. ¿Qué pasa con el grano de arroz? Que esto es una cosa que, por ejemplo, en las clases de cocina que damos para los seniors nos preguntan mucho. Ya, pero es que el arroz integral tarda más en cocerse que el arroz normal, claro, porque tiene la capa externa de fibra que al final necesita mayor tiempo de cocción para la hidratación, etc. Pero las ventajas desde el punto de vista nutricional yo creo que compensan en pocos minutos más que va a tener el grano de cocción del arroz. Entonces, bueno, ante la alternativa de comprar un grano normal o uno con fibra, pues yo preferiría, recomendaría siempre coger los integrales. También para cualquier otro tipo de producto de origen cereal, ¿no? Y luego otra cosa que tiene el grano de arroz es que tiene muy poca cantidad de grasa. Los cereales, ya hemos dicho que tienen hidratos de carbono, proteínas, también aportan grasa, algunos más que otros. Y en el caso del arroz, prácticamente inexistente, con lo cual, bueno, es una ventaja desde ese punto de vista. Tiene vitaminas, es una importante fuente de vitaminas, entre ellas el ácido fólico, que no se consigue en otros productos. Y luego el potasio, el póstoro, magnesio, las sales minerales que decimos siempre. Con lo cual, los valencianos, que al final tenemos un montón de recetas de arroz, podemos incorporarlo a nuestra dieta o deberíamos incorporarlo como plato principal por lo menos tres veces por semana con diferentes variedades. Fijaos una cosa que ha dicho Pablo muy importante. Los cereales tienen proteínas, no en grandes cantidades, pero son fuentes de proteínas, pero les faltan algunos componentes principales a esas proteínas que se complementan muy bien con las legumbres. Por eso el arroz con garbanzos, el arroz con lentejas, esa combinación, el arroz con judías, que forman parte de muchas tradiciones culinarias en Sudamérica, etc. Lo que están haciendo es obtener en un mismo plato toda la cantidad de proteínas, toda la cantidad de los componentes de las proteínas que vamos a necesitar. Luego este complemento es una asociación perfecta para conseguirla. Y luego una cosa del plato que ahora pasáis a describir es que es un plato casi de arroz al horno, que es una cosa que los niños tienen que aprender a hacer. Es decir, cocina y empieza a cocinar porque aprendiendo a cocinar aprendemos a comer, que yo creo que es un objetivo muy importante que estas jornadas siempre tratamos de darles. La Universidad Politécnica y Valencia Club Cocina tratan de inspirar. Pues vamos a dar paso ya, si os parece, a esa receta. De nuevo disfrutamos de cómo nos enseñan a cocinar, en este caso, Lluis Peñafort, Leo y Maya. Pero antes, Furi, Pablo, muchas gracias de nuevo por colaborar con nosotros, por organizar estos talleres este año de una forma diferente a como venimos haciendo en los últimos años. Pero con el mismo objetivo, que es trasladar la importancia de una buena alimentación, ofrecer un poquito más de información, de divulgación científica sobre lo que consumimos, sobre los productos. Y a ver si el año que viene podemos volver a los talleres presenciales. Pero mientras tanto, a lo largo de toda esta semana estamos disfrutando y mucho y aprendiendo y mucho. Esperamos que vosotros también. Y vamos a seguir haciéndolo ahora con este arroz con longanizas, patatas y garbanzos. Pablo, Furi, muchas gracias. A ti. Chao. Muchas gracias a vosotros siempre, es un placer. Os dejamos con Leo, Maya y Lluis Peñafort. ¿Qué tal amigos y amigas? Hoy vamos a hacer una receta de arroz. Y los ingredientes que vamos a utilizar son... Salchichas. O longanizas. Patatas y boniato. Un poco de tomate. ¿Qué más? Garbanzos. Garbanzos y unas especias como son pimiento dulce, ñora y azafrán. Para hacer el arroz vamos a utilizar un arroz redondo. El que podéis encontrar en cualquier tienda o supermercado. Un arroz redondo. En este caso es de la variedad Bahía. Pero cualquier redondo os serviría. El bomba o el senia. Hay bastantes tipos de arroz redondo. Pero hay muchos tipos de arroz. Tenemos también arroz integral. El arroz basmati, salvaje, rojo. Hay muchas variedades de arroz. Y cada una de ellas la podéis utilizar para distintas elaboraciones. Este por ejemplo como guarnición o para hacer un wok. Es maravilloso. Y para hacer el arroz a la cubana. Utilizar el integral o el semi integral. Da un sabor realmente intenso, bueno y aromático. Pero para hacer un arroz tipo al horno como vamos a hacer. Lo normal es utilizar este tipo de arroz. La primera cosa que harán aquí mis super ayudantes. Es cortar las longanitas con las tijeras. Ir pelando las patatas y el boniato. Que luego los vamos a cocinar primero en el microondas. Luego haremos un sofrito con las longanitas. Pondremos el caldo, el arroz, todo. Y estas patatas las pondremos luego a mitad cocción. Lo vais a ver que es muy sencillo. ¿Preparados para cocinar? ¡Sí! Pues venga, ¡a cocinar! Ya tenemos la longanita cortada. Buen trabajo. Con las patatas y el boniato pelados. Y ahora vamos a cortarlo, ¿qué? A rodajas. ¿Vale? Vamos a poner la patata y el boniato en un recipiente de cristal. Añadiremos un pelín de aceite, un pelín de agua, sal. Lo taparemos con film transparente. Y lo pondremos al microondas entre 8 y 10 minutos. Para que nos quede ya la patata y el boniato blandito. Y mientras tanto tú te vas a poner a hacer el sofrito de las longanitas. ¿Vale? ¿Ok? O sea, ¡a trabajar! ¡Suscríbete al canal! Tengo a los super cocineros acabando de hacer el sofrito de las longanitas. Las patatas y los boniatos en el microondas. Y vamos a añadir enseguida el tomate, el pimentón y el azafrán. De inmediato el arroz y el caldo para que no coja sabor amargo el pimentón al sofreírse. Así que venga, que vamos a acabar ya este arrocito tan tan bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos puesto ya el caldo que estaba caliente con el arroz. Hemos puesto, no llega casi a tres partes de caldo. Es decir, hemos puesto medio kilo de arroz y hemos puesto un litro y doscientos de caldo. ¿De acuerdo? Un poquito más del doble. Vamos a esperar que hierva durante diez minutos y después de esos diez minutos vamos a añadir los garbanzos, las patatas, el boniato y lo vamos a terminar dentro de qué? Del horno. Dentro del horno. Así que diez minutos, colocamos el resto de ingredientes, lo ponemos en el horno diez minutos más y luego qué? ¡A comer! ¡A comer! Han pasado ya diez minutos, vamos a añadir las patatas, los boniatos y los garbanzos y lo vamos a poner al horno unos ocho, nueve, diez minutos más. Y ya tendremos el arroz listo, el horno bastante fuerte, a doscientos, doscientos cincuenta grados a ser posible. Bueno, ¿cómo nos ha quedado este arrocito al horno con longaniza, patata y moniato? Mirad qué aspecto, huele de maravilla y mis ayudantes ya están en la mesa así, esperando a poder disfrutar de este cereal tan rico como es el arroz. Un producto que además nos identifica mucho en nuestro país y que además, pues bueno, es fuente de alimentación, de hidratos de carbono y lo podemos mezclar por su versatilidad con cualquier cosa, carne, pescado, verduras. Así que sigamos disfrutando de estos arrocitos tan buenos que tiene nuestra cultura. ¡Que aprovechen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!